Antes esto aquí era un galpón, una mecánica, entonces se tuvo la visión de hacer una escuela para capacitar a los técnicos de la CNT. Desde Guayaquil, mediante estrategias de gestión del conocimiento, continuamente se fortalecen los perfiles de nuestros profesionales y crece el desempeño de nuestros técnicos integrales. En la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP, formamos personal de alto nivel profesional en la Escuela Técnico Integral, que opera en la Gerencia de Accesos Guayas desde el 21 de junio de 2013. Ha ido evolucionando desde el 2013 a la hora del 2018. Comenzamos con ASL, ahora tenemos equipos de fibra óptica puestos para el servicio de telefonía e internet, y es un nuevo producto que el técnico ha estado en bastante cambio gracias a la empresa. En este espacio, el proceso de capacitación a nivel nacional es continuo, que parte desde contenidos en telefonía fija hasta internet y televisión satelital. Hoy, con la entrega de diplomas y certificados en tecnología Yipón, más de 1.600 técnicos integrales impulsan una empresa pública, competitiva y de alta calidad. El cliente va a sentirse muy satisfecho y muy tranquilo al ver personal con experiencia que pueda acercarse a su casa, que pueda resolver sus problemas, que pueda ayudar a toda inquietud que ellos tengan. La escuela técnica busca mejorar los estándares de servicio al cliente, alineados a los valores corporativos, fortaleciendo conocimientos y habilidades de los colaboradores, con un proceso de enseñanza continua, actualizada y de excelente contenido académico, apoyados en herramientas de última tecnología.